Se ha metido en un partido A ver que sí Sí, a mí también Vale Héctor Anda, yo me tiro de aquí donde ha marcado el amarillo Y este no está con nosotros Va, Peña Viene uno, dos Y detrás hay todo Y aquí en esta casa Ah, en tu casa hay uno No sé Sí, entra por arriba Te ayudo si quieres Vale, nunca está de mal la ayuda Vale, no hace falta que te ayudes Has asesinado a alguien Qué mala gente Vale, fusil Aquí arriba tenéis minipotis, eh Que se los pira y yo Te has hecho un bidón Sí, me lo he encontrado Escar, suelta Estás moteado otra vez, Héctor Toma Toma por ti ¿Ahora? Sí, ahora Joder Vale Chicos, si alguien quiere una verde La tengo, ¿vale? ¿Una qué? Un fusil Un fusil verde Yo tengo uno morado Vale Y gilipollas Tío, está todo muy luteado O sea, todo muy luteado Tío, y no hemos visto que sea peña Más o menos tres ¿Se los ha cargado el compañero? Ah, no No O están campeando Pues el compañero Pues el compañero es Camper Scamper time A ver A ver A ver El fruto O funky bruster Es invisible el compañero A ver Usa hacks ¿Eh? ¿Me venís a robar a mí mis cosas? Sí Vale Lleva un fuerte, ¿vale? ¿No te importa ¿No te importa Que me he hecho el escudo Que te he robado? No No, es que a 100 Ahí tienes un sorbete Ahora Bueno, bien Vale Me vale Bastante Entonces la peña ¿Dónde está? Voy a empezar A petar pasas El colega Lleva arbusto Lo que digo Que soy invisible Eh, pues a mí me mola, tío Hace el gilipollas Un rato Es que me resulta Súper incómodo Para ver Sí Es súper incómodo Si una cosa No quita la otra Ah, bueno Nos ha pillado Medianamente cerca Muy bien ¿Tenés tu escopeta? No A por las casas Sol A por las casas ¿Dónde estoy? Oye Las teles en las que sale un bichito Que hay algún tipo de desafío Con ellas o algo ¿Cuál? No, en las que sale la calavera Es como la llama Seguramente un aviso de algo Escofeta Se la ha dejado El mongero Hay tortas ¿Luca a esta casa? ¿Cuál? ¿La del tronco? Eh, sí Es que bien lootea ¿Por? ¿No está la escopeta? Una escopeta Pero es que yo llevo dos Es correr y era la tuya Sí Una azul y una verde ¿Me das una? Eh, pero si coges ya la otra Yo llevo doble escopeta siempre Pero yo llevo doble escopeta siempre Sí, pero la tuya la ha bajado el año Me tocan los huevos Sí, pero no a un flanco deberíamos de irnos verdad pero va muy rápido para ser la primera no nos ha pillado al lado rápido es más lejano pero no nos matan nos hemos entretenido gilipollas pero tenía manzanita por aquí yo le salto a juacob si hay gente en el campamentillo este que hay en el lago si y por 120 también y en el punto también vale y nos viene lo están poniendo hasta arriba lo ves y si aún no le metí un tiro por el ah tengo una cosa para ti ah no se va a llevar franco este yo creo que vamos a ir a por el móvil rompo este ah no ah vale ese tiro franco por donde te ha pasado eeeeh tú cachomongue joder me han venido por detrás me cago en mi puta vida pero nadie cubría por detrás pero nadie cubría por detrás pero nadie cubría por detrás joder chaval no tenía jopeta eh estaba con la ligera no tenía jopeta estaba con la ligera joder estaba con la ligera joder Gracias. Gracias.